estar complicado porque inicia con dante es que este araña tiene su dive cross con build wave huevos días Uy, casi muero Uy, no sé cómo sobreviví Uy, no sé cómo había sobrevivido tanto Es que debía haber explotado antes, güey, por eso le decía Las brilas me echan aquí como perro, dice No es cierto, güey, ¿por qué siempre te haces el sufrido, amigo? Corre, 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 corre Regresa, 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 regresa Ahora Tienen que ir bien en la casa Si se puede mandar mensaje No, me cazó Lo veo Si se puede perderse aquí ¿Hay portales? Bueno, imagínate Imagínate abrir portales Pequeña interrupción Si hasta este momento el video te está gustando No sé por qué no le has puesto like Te invito a por favor dejarle tu buen like Y si todo el contenido te gusta Y si quieres mantenerte informado del juego O de algunas otras cosas Por favor considera suscribirte al canal y activar la campanita Que estará aquí abajito Y no te cuesta prácticamente nada Así que espero que ya lo hayas hecho y te lo agradezco muchísimo Tienes un hashtag para hacer X day para Moralia Tu cuenta secundaria A la verga Uy Estuvo buena Muy buena Lo único es que debes de tener cuidado Con su combo del rayazo O sea, yo nada más te diría que trates de Checar cuándo va a tirar el enemigo esa skill Y una vez que se lo gaste Atacarlo tú Porque si caes justamente en ese combo Probablemente te va a chingar O sea, te va a matar de una Pero sin pedos Trata de llevar algo Girar alguna skill que te dé un vulnerabilidad perfecta O mantenerte alejado Y en cuanto veas el rayo te acerco Si, siempre Siempre está bien pinche tieso Creo que la única Cuando están activos Es en GA Las mismas personas de siempre O las mismas Diez personas de siempre Pero fuera de eso Está chingida la iris Digo, a nivel PvP Siento que tomo la iris Y se me hace más chidita Pero si llevo tacos O se me hace la misma No, 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 no Es que me estoy yendo muy a lo loco Con la iris Y no es así ¿Por qué me vas a quedar quieto? Para soporte de correr Para por ejemplo Apuntar mejor el explosive bolt Todo depende como para que lo Lo quieras Para soporte de correr ¡No! Casi Dalecita Híjole, no alcancé a meterle Involerabilidad antes de que Me quiera esa madre Ahora sí ¡No! ¡Chingado! Estaba un golpe nada más También podías hacerlo Llevar una cuerda de cada tipo Con explosive bolt Te haré flechar tu corazón ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!